En el Arcon yo me dedico a lo que es entrenamientos de personas y empresas. Sinceramente muy, muy motivada. Realmente la personalización que tiene todo el equipo de Frank es grandiosa porque realmente conecta con la gente y eso es lo que realmente se busca en los entrenamientos. Me gustó el tema de la visualización, me gustó el tema también en cómo trabajamos con equipos, cómo pasábamos al frente, cómo teníamos esa conexión, salir de nuestra zona de confort, lo de los globos, porque muchas veces nosotros nos movemos mucho cuando somos muy visuales. En mi caso soy muy visual, me muevo mucho. Entonces el mantenerme en una posición recta sí era salir de mi zona de confort y luchar contra mí misma. Entonces eso me pareció algo realmente muy bueno que conectó mucho con la parte interior. Exactamente, es importante esa parte que uno sale de su zona de confort y realmente aprende y eso es lo que Frank ha hecho. En el momento que tomé la decisión de venir a este entrenamiento, pues sabía que era un entrenamiento diferente al resto por la capacidad de horas, por la capacidad del amor que le pone Frank a los entrenamientos, por todos los ejercicios que se hacen, por ir más allá, salir de nuestro puesto, buscar nuevos resultados, buscar esos cambios que como personas siempre necesitamos. Eso es lo que se debe buscar en un entrenamiento, generar la verdadera trascendencia integral. Me gustó el tema de la visualización, me gustó el tema también en cómo trabajamos con equipos, cómo pasábamos al frente, cómo teníamos esa conexión, salir de nuestra zona de confort, lo de los globos, porque muchas veces nosotros nos movemos mucho, cuando somos muy visuales, en mi caso soy muy visual, me muevo mucho, entonces el mantenerme en una posición recta, si era salir de mi zona de confort y luchar contra mí misma, entonces eso me pareció algo realmente muy bueno que conectó mucho con la parte interior mía. Claro que sí, más bien invito a todas las personas a que vengan a este tipo de entrenamientos, que les va a ayudar a conectar más con la audiencia, a realmente desarrollar sus habilidades, porque todos tenemos muchas habilidades, muchos propósitos, pero nos falta descubrirlo y nos falta pulirnos más, y eso es importantísimo, así que invito a todas las personas a que sean parte de este gran cambio integrativo. Demasiada, no solamente energía, sino el amor, el compromiso, que le ponía cada palabra que decía, cómo llegaba la gente, no importaba que estés atrás, sino que él también ya sabía que algo te estaba pasando, entonces yo creo que un verdadero coach es eso, es una persona que conecta, que genera una evolución y una verdadera trascendencia integrativa. Muchísimas gracias. Gracias.